Si pudiera al fin adivinar tus pensamientos Cuando veo como tú en silencio contemplas el mar Yo quisiera saber si es verdad, si hay fundamento Cuando te oigo decir que soy yo, amo en tu corazón Ay, por Dios, si pudiera yo ver tu pensamiento Solo así acabarían las dudas que hay por dentro de mí Sé que a veces yo no sé controlar mis sentimientos Y me dan unos celos tan grandes que no puedo fingir Me duele si te veo a ti pensando con un aire de tristeza Y empezó a imaginarme entre mil cosas que mi amor no te interesa A veces yo te miro tan distante a pesar de estar conmigo Me vuelvo casi loco en ese instante aunque nunca te lo digo Pero al fin, ¿quién soy yo para ver tu pensamiento? ¿Quién soy yo para ver los misterios de tu corazón? Yo no debo cambiar a lealtad por sufrimiento Si es amor cuando leo en tus ojos amor de verdad Cuando leo en tus ojos amor de verdad